Un naveo, dos naveos, un naveo, dos naveos, tres naveos por la mar, si hubiera cuatro naveos, si hubiera cuatro naveos, habría más que contar, habría más que contar. Ay, zorongo, 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 quiero que mi madre me compra, me pongo, me ha comprado una camisita que no me cubre la barriquita. A la una me pargué, a la una me pargué, ya en las dos puse la vela, a la tercera negante, a la tercera negante, a las dos tres cartagena, a las dos tres cartagena. Ay, zorongo, 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 pero que mi madre me compra, me pongo, me ha comprado una camisita que no me cubre la barriquita. Bendiga Dios ese cuerpo, bendiga Dios ese cuerpo, bendiga Dios ese cuerpo, tan llenísimo de gracia, que solo con verme quedo, que solo con verme quedo, me estuvo con una estrada, me estuvo con una estrada. Ay, zorongo, 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 quiero que mi madre me compra, me pongo, me ha comprado una camisita que no me cubre la barriquita. Música Por aquel maldito dulce, me ayudo yo de esta manera, ni un par en salud requiebra fuerza me queda. Ay, zorongo, 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 orgulosa me temo yo de esta manera, ay, doy mi, ay, doy mi, ay, doy mi. Con los bordes de las damas, con tientas se debe andar, usted a contraria suele nacer de la cama. Allá hay en su dedo que me gusta el doble, por goza me plomo yo sé, oí de mí, oí de mí. Todo aquel que comió doble, sin saber si está podredo, puede que se vea el tontero arrepentido. Allá hay en su dedo que me gusta el doble, por goza me plomo yo sé, oí de mí, oí de mí. El hombre en el patrimonio, es como palo en el fuego, verde se dice pa'intubo, y arde sin arca no seco. Verde se dice pa'intubo, y arde sin arca no seco, y arde sin arca no seco, y arde sin arca no seco. Buscadle que debas, ni mozo ni miedo, ni pobre ni rico, ni hermoso ni cedo. Y si no errores con todo eso, haced lo que en otras noches que conocemos. Que es poderse o matarlos, amantes a Dios. Que es poderse o matarlos, que es poderse o matarlos, amantes a Dios, amantes a Dios. 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 ¡Gracias! 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 Si hubiera cuatro navegos, si hubiera cuatro navegos, habría más que contar, habría más que contar. Ay, zorongo, 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 quiero que mi madre me compre, me pongo, me ha comprado una camisita que no me cubre la barriquita. A la una me parregué, a la una me parregué, y a las dos puse la vela, a la tercera me cancé, a las dos trincas páginas, a las dos trincas páginas. Ay, zorongo, 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 quiero que mi madre me compre, me pongo, me ha comprado una camisita que no me cubre la barriquita. Bendiga Dios ese cuerpo, bendiga Dios ese cuerpo, tan llenísimo de gracia, que solo con ver me quedo, que solo con ver me quedo, me estuvo con una estrada, me estuvo con una estrada. Ay, zorongo, 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 quiero que mi madre me compre, me compro, me ha comprado una camisita que no me cubre la barriquita. Música 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 Música